Señor Cine Premier ¿Cómo llego de este punto hacia ese? ¿A dónde va? Todas las barreras lógicas Un segundo, ¿qué amenazas hay? Serán destruidas Es el fin y el comienzo La revelación de un poder infinito ¡Para aquí, pelea! Puede significar La extinción humana Doctor Strange Hechicero Supremo ¿Y qué es esto? ¿Mi mantra? Domingo, 22 horas Señor Cine Premier Es hora de luchar por quienes más queremos Pero desde casa Abuelito, no salgas La casita nos cuida Para que todos estemos bien Recuerda que nuestros abuelitos Y los pacientes con enfermedades crónicas Son el grupo más vulnerable Al contraer el coronavirus Cuida a los tuyos Cuidémonos entre todos Quédate en casa En cumplimiento a la resolución 164-2020 De la Autoridad de Regulación Y Fiscalización de Telecomunicaciones Y Transportes Lunes ¿En peligro acecha? Pensé que necesitamos O solo es Confusión No es Acabo de decirte que me gustas En la piel de Alicia Lunes, nueve horas Evite trasladarse Y quédese en casa Yo periodista Es usted Ahora También puede enviarnos Sus videos o fotografías Al WhatsApp 722-22300 Anote nuestro número En su agenda En su vida cotidiana Usted está cerca De donde aparece una noticia Compártala con todos Envíe su video o fotografía Con una breve descripción Y véala en Telepaís Y la revista de Unitel También puede contactarnos Por Facebook E-mail O teléfono WhatsApp 722-22300 Y un periodista Es usted